Transformemos juntos la educación para crear sueños y oportunidades La tecnología será una herramienta, construyamos juntos el plan digital ¿Cómo se llaman? Valentina ¿Y? Sara Ok, ¿de qué colegio vienen? De la UNFK ¿Y qué fue lo que más les gustó de hoy? La primera actividad que fue hace en las carteleras sobre todo lo que tenemos que aprender de los videos, de la escaleta, del XO, todo eso, de la familia ¿Y por qué les gustó más? Porque ahí, pues sí, hicimos creatividad, porque creamos nuestro propio video Nos divertimos mucho ¿Y qué quieren hacer para la próxima sesión? Que sea más puesto y más creativo Ok ¿Les gustó la universidad? Sí Mucho ¿Y qué van a hacer con su XO ahorita que lleguen a la casa? Hacer videos Porque nos pusieron la tarea de hacer videos sobre la familia Disfrútalo, vívelo, aprende, aprende Disfrútalo, vívelo, aprende, aprende